hola aquí todos como están espero que estén bien bienvenido a otro vídeo y es lisa antes de empezar este vídeo verdad quiero hacer unos pequeños anuncios primero que nada feliz navidad y feliz año nuevo espero que le hayan pasado increíble con su familia y que haya empezado este 2024 verdad listo para lo que sea que este año no va a tirar verdad quería decirles también que hace poquito me comprometí miren ese anillazo que me dio mi novio el 27 de diciembre me pidió matrimonio y yo dije claramente que sí verdad todavía no me pregunté nada de boda porque no hemos pensado en absolutamente nada solamente estamos disfrutando nuestro compromiso y por esa razón ustedes no han visto vídeos de los últimos vídeos que hago al final de año faltan tres vídeos que normalmente hago al final de 2023 que eso me lo está haciendo en estos primeros 15 días de enero ya después de que haya sacado todos esos vídeos que no termine de sacar en 2023 vamos a empezar con contenido para 2024 sólo quería decir eso por esa razón no he salido no he hecho vídeos no he hecho nada porque estaba celebrando mi compromiso y realmente fue más que perfecto si quieren que recreé el maquillaje que utilice ese día y les cuente cómo fue toda la situación por favor déjenme en los comentarios y le grabamos un vídeo cuando comienza a ser contenido de 2024 hoy vamos a estar haciendo el intro de mi no buy 2024 si ustedes saben o estado aquí por un largo periodo de tiempo saben que en 2022 antes de venirme a vivir a colombia yo hice un no buy y yo había hecho ese no buy para ahorrar dinero para venir para colombia y realmente me fue muy bien lo hice por seis meses este vez lo estoy haciendo por un año y si de nuevo para aquí no sabe lo que es un no buy es cuando tú como persona toma la decisión de no comprar maquillaje por un cierto determinado tiempo puede ser 15 días puede ser un mes puede ser un año puede ser por el tiempo que tú decías hacer no tiene que ser solamente maquillaje también puede ser skin care puede ser ropa puede ser zapatos puede ser en salir a comer pues en cualquier cosa realmente no tiene que ser solamente maquillaje yo decía hacer lo que voy a hacerlo con esmalte de uñas y con maquillaje porque realmente cada vez que salgo estoy comprando un esmalte de uñas y realmente en mi colección de maquillaje se ha sobrecrestido de una forma que es ridícula literal ustedes no conocen tenemos una colección pequeña pero tengo mi colección está fuera de control me lo quito y realmente quiero ser mucho más consciente quiero realmente aprender a no comprar solo por comprar también ser muy selectiva con las cosas que meto a mi colección y realmente reducir un poquito y que las cosas que han metido este año verdad en que acabo de pasar se vean más utilizadas y realmente quiero que se vea como le saqué mucho provecho al producto que tengo no sé si por lo menos no puedo bajarle por lo menos que no crezca más de lo que está ahí como se está bien solamente quiero que no seguir añadiendo más y no seguir cambiando en el consumismo como tal no se ha visto ninguno de mis vídeos de mi no buy del año pasado ahí se lo voy a dejar en la tarjeta y ya logística de todo esto este proyecto comienza ahorita primero de enero bueno ya estamos en seis hoy pero el día que estoy grabando pero comence esto desde el primero de enero y termina el primero de noviembre y voy a estar haciendo actualizaciones cada dos meses ahorita estamos en enero no volverá a ver una actualización hasta en marzo y así sucesivamente cada dos meses en estas actualizaciones lo voy a estar contando como me he estado sintiendo como me ha ido en el proyecto si he depurado cosas si he comprado cosas porque hay unas ciertas reglas que van a ver más adelante y hablar más o menos como este proyecto va con eso eso son las logísticas ahora vámonos a las reglas no tengo unas varias reglas quiero hablar primer regla que tengo para mí mismo porque recuerda con los novais tú puedes poner esta regla o puedes solamente si no voy a comprar nada y ya o puedes ponerte algunas reglas o ayudarte un poquito porque los novais tienen que ser muy difícil especialmente estás acostumbrado a comprar entonces siempre te recomiendo que pongan reglas que pueden ayudarte a hacer este proceso un poquito más fácil no el primer regla que me puse a mí misma es no puedo pedir maquillaje como regalo o sea si la persona viene dice a te quiero regalar eso es distinto pero yo personalmente si me dice lisa es tu cumpleaños que quiere que te regales yo no puedo pedir maquillaje porque eso no ayudaría la causa estoy tratando de por lo menos o bajar o que no crezca más mi colección y si sigo pidiendo maquillaje eso va en contra de mi no buy porque estoy tratando de no comprar para nada este año la segunda cosa que tengo es que si termino un producto puedo recomprar ese producto pero ese producto tiene que ser 100% terminado no a mitad del camino a punto de terminarse tiene que ser 100% terminado o puedo comprar de esa misma marca o una marca diferente pero tiene que ser el mismo producto por ejemplo si me termino un lápiz de cejas no puedo comprar o ese mismo lápiz de cejas de esa misma marca o puedo probar una marca diferente pero no puedo decir o porque me terminé ese lápiz de cejas voy a comprarme un corrector nuevo porque me terminé un producto no tiene que ser ese mismo producto y solamente se puede recomprar ese producto si no hay otra opción por ejemplo si a mí se me termina mi primer ojos que sólo tengo dos en mi colección yo puedo recomprar eso porque sólo me queda otra ahí y puedo permitirme comprarme ese primer ojos de nuevo pero si yo vengo yo y se me termina un corrector y tengo como siete más ahí es innecesario para mí recomprar ese corrector lo puedo recomprar en el futuro verdad pero voy a seguir trabajando lo que tengo para tratar de bajar lo que tengo porque si vengo yo y recomprar ese corrector no estoy haciendo absolutamente nada entonces sí puedo hacer recompras pero bajo las reglas que he puesto a mí misma decidan un presupuesto de 50 mil pesos para todo el año verdad desde enero hasta noviembre 50 mil pesos esos 50 mil pesos yo puedo comprar lo que yo quiera ya cuando acaban los 50 mil pesos yo ya no puedo comprar más no y me pongo este pequeño presupuesto porque lo que he aprendido con los nobites anteriormente que he hecho es un poco difícil ir sin comprar absolutamente nada lo que pasa es que comienzas a frustrar te comienzas a sentir como limitada te comienzas a sentir como te meten una caja y ya no tienes más opciones sólo que yo he aprendido es bueno tener un pequeño presupuesto de dinero porque yo gasto mucho más de 50 mil pesos al año en maquillaje sólo tener un pequeño presupuesto de si yo veo algo que me agarra la atención y quiero darme ese pequeño gustito puedo hacerlo bajo mi presupuesto yo podría gastar todos los 50 mil pesos en una cosa o lo puede ir gastando poco a poco en pequeñas cositas pero ese es el único presupuesto que me he puesto en la área de maquillaje hago eso más que todo porque quiero aprender a no estar comprando sólo por comprar quiero aprender que si realmente invertir mi cosa mi dinero en productos que realmente quiero quiero implementar en mi vida que tener un presupuesto en mi cabeza decir vale la pena invertir todo mi dinero en ese presupuesto en ese producto perdón o realmente pensar me hace pensar muy bien en productos que voy a meter en mi colección y eso es lo que estoy tratando de hacer con este presupuesto ahora sí para las uñas porque recuerda que estoy haciendo esto como aquí hay como lo estoy haciendo con productos de uñas no lo mismo puedo recomprar productos terminados si no hay otra opción si hay una opción por ejemplo yo sólo tengo un top coat y sólo tengo como una base si esa base se me termina ese top coat se me termina lo puedo recomprar porque no tengo más opciones pero si tengo tengo un esmalte rosado que se me termina y tengo otro rosado ahí voy así trabajando ese otro rosado ya con tal vez termino ese otro rosado me puedo comprar otra eso es también lo mismo con esmalte uñas para tratar de sacar esmalte uñas me puse un pequeño presupuesto de 30 mil pesos no esto sería más como para cositas quiero comprar unos tíqueres de uñas sería más como para accesorios pero estoy tratando de bajarle es mi esmalte tengo demasiado esmalte creo que tengo como 30 esmalte tengo demasiado esmalte tengo que bajar eso porque estaba un poquito loco y también me puse a mí como tengo un pequeño presupuesto de 30 mil pesos me he puesto a mí misma que para poder comprar uno de esmalte un esmalte súper nuevo tengo que haber gastado tres esmaltes tengo que haber terminado tres esmalte para comprar uno nuevo porque así siento que estoy terminando productos estoy terminando esmaltes más que estar metiendo cosas nuevas y si meto uno nuevo será un esmalte que realmente vale la pena un esmalte algo muy diferente algo que realmente lo pensé y termine cosas para poder meter ese esmalte me pongo estas reglas porque quiero realmente hacer esto bien no quiero estar solamente comprando por comprar metiendo por meter quiero realmente ser muy concisa y muy precisa con las cosas que entran en mi colección de aquí adelante y estoy haciendo esto para crear estos hábitos porque el otro año también sigo quiero seguir implementando un novai tal vez era un poco algo un poquito más limitado no tan limitado como ahorita pero quiero ir más o menos creando esta dinámica para que me pueda servir para toda la vida no solamente dentro del novai esto ha sido el intro de mi novai 2024 ahora sentamos seis días sin comprar absolutamente nada no he comprado nada no he tocado mi presupuesto no he hecho nada me siento muy entusiasmada muy gracias a mí misma este ha sido mi intro espero que les haya gustado por favor cuéntame si tú estás haciendo algún proyecto estás haciendo un novai cuéntame qué es lo que tú quieres hacer hagamos una conversación en los comentarios espero que les gustó si te gustó dale like si no te gustó dale like por gracias por ver este video los quiero mucho espero que estéis con familia este minuto de tiempo difícil y recuerda que queremos sobre el 2024 juntos para que sobrevimos el 2023 juntos le mando muchos besitos y muchas gracias de mi parte luego en el siguiente video adiós miliquitos